Hola a todos. Orhan, Sahra, necesito tu ayuda. Ira, el verdadero padre de Sahra es Orhan de Mirhanli. En primer lugar, intenté con todas mis fuerzas mantener a Sahra y Orhan alejados el uno del otro. Sin embargo, Orhan actuó como si sintiera la verdad. Siempre que Sahra lo necesitaba, él venía a ayudar. Incluso arriesgeó con acento agudo su vida. Sahra también confía mucho en Orhan. Cada día que pasa, Sahra ama y se apega cada vez más a Orhan. Médico. Señor Orhan, necesito decirte algo. Se trata del Sahara y de ti. Orhan habló con Sahra. Orhan dirá que perdió a su padre cuando era pequeño y que comprende cómo se siente Sahra. Orhan dirá que todavía extraña a su padre. Orhan dirá que nunca ha olvidado a su padre. Y Sahra nunca olvidará a su padre y seguirá amándolo. Orhan dirá que conoce una manera de superar estos tiempos difíciles. Orhan dirá que necesita la ayuda de Sahra. Orhan dirá que cuando extraña a su padre se siente mejor cuando abraza a alguien que ama. Sahra está sufriendo mucho. Sahra pensará que abrazando a Orhan aliviará el dolor de Orhan. Mientras Orhan y Sahra se consuelan mutuamente, Ira los observará. Llevábamos mucho tiempo esperando ver esta hermosa escena. No olvides poner un emoji de corazón en el comentario para Orhan. Sahra y Ira. Orhan e Ira hablarán con una psicóloga que ayudará a Sahra a superar estos momentos difíciles. Parece que el psicólogo hará que Ira hable primero. Ira le dirá al médico que el padre de Sahra es Orhan. Ira dirá que Sahra ama y confía mucho en Orhan. Ira contará lo que Orhan hizo por Sahra. El médico debería convencer a Ira de que le diga la verdad a Orhan. Ira debe decirle a Orhan que él es el padre de Sahra. Aquellos que piensan como yo y piensan que Sahra necesita el amor de su padre, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Ira comenzará a preguntarse si tomó la decisión correcta al ocultarle la verdad a Orhan. Mientras el médico se va, dirá que quiere hablar con Orhan sobre Sahra. Esperamos que el médico le diga la verdad a Orhan. Sin embargo, el doctor no le dirá la verdad a Orhan debido a la responsabilidad de su profesión. Pero el médico dirá que Orhan es muy importante en la vida de Sahra. El médico recomendará que Orhan pase más tiempo con Sahra. Ira seguirá siendo testigo del amor de Orhan y Sahra.